Enrique Durán, el café está servido, muy buen día. Teodoro, ¿cómo estás? Buenos días, pues empezando la semana tambor batiente con el gusto de comunicarnos y bueno, ya que estás hablando, un saludo para todos los que nos siguen a través de Irradia Noticias y para Aníbal, que nos hace favor del enlace cotidiano. Pues ya que estás hablando de votaciones, de lo que se nos viene, quiero anunciar con mucho entusiasmo, con mucho gusto, pero también con mucha responsabilidad, que he quedado registrado por mi partido, para la gubernatura del estado, pero también por la capital del estado, por si no se da una, se da la otra, o si se pudiera las dos, pues también. Yo creo que esto fue lo que dijo Carlos Villagrán, el famosísimo Kiko, al quedar registrado allá en Querétaro, por el partido Querétaro Independiente, que justamente pues queda registrado, según se informó, como candidato al gobierno de Querétaro, pero también como candidato a la presidencia municipal de Querétaro Capital. Híjole, lo que nos falta ver, y esto no es ni Minsar ni a Carlos Villagrán, el famosísimo Kiko de la serie de televisión del Chavo del Ocho, sino simple y sencillamente lo revuelto que está el asunto. Una amiga mía dice, el picadillo político, ¿cómo estás? Hoy por hoy, el estado de Querétaro es un estado pujante que ha tenido, pues ha ocupado los primeros lugares en muchas cosas, y yo creo que, bueno, no creo que los queretanos quieran entrarle a la vacilada, porque insisto, no es por demeritar a Carlos Villagrán, pero él dijo también en su registro, él dijo, bueno, pues yo nunca me he dedicado a esto, realmente mi trabajo es otra cosa, pero bueno, aquí estoy. Entonces, eso habla de la falta de seriedad a veces que se le pone a la cuestión política. No te doy de ideas, yo sí estoy preocupado también, te doy por quienes van a quedar como integrantes del Congreso para el próximo, después del 6 de junio, porque, bueno, una institución que nace por allá en el 2002, cuando el presidente de la República era Vicente Fox, y que se crea mediante una ley, la ley que nos concede el acceso a la información, porque recordarás que primero fue IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, y ya con la evolución de los años va terminando como el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. Es una instancia que ha venido modificándose con el paso del tiempo, porque en el 2007, con la modificación al artículo sexto constitucional, pues nos da a todos los mexicanos justamente uno de nuestros derechos fundamentales, que es a la información. Por eso se crea el sistema Infomex, en lo que tú, yo, cualquier colega, cualquier periodista, cualquier ciudadano, puede obtener datos de instituciones y organizaciones que forman parte del gobierno, y ahora hay una muy seria, muy seria medida que quiere el presidente de la República enviar una iniciativa de ley para, simple y sencillamente, que el INAI pase a ser parte, pues no sé, si sea de la Contraloría o no sé, y hablando de las Contralorías, pues ya sabemos que desde la Contraloría Federal y la de los Estados, pues los Contralores o Contraloras son nombrados por el Ejecutivo en turno, entonces, bueno, pues no hay un compromiso generalmente de rendición de cuentas. Pero si este organismo, el INAI, que tanto ha trabajado costado y que sí cuesta dinero, porque definitivamente sí cuesta dinero la información, sí cuesta dinero, pues no pueden tacharlo como que se está yendo el dinero a la basura cuando todos podemos, como mexicanos, obtener información fidedigna de esto. Ojalá, ojalá la nueva Cámara de Diputados no vaya a ser la de Corifeo y piense autorizar este tipo de situaciones que, insisto, como sociedad, nos ha costado mucho trabajo llegar a este tipo de instituciones como para que con la mano de la cintura, simple y sencillamente sean desechadas y sean integradas al cuerpo de gobierno de la República Mexicana. Pero, en fin, esperemos que no sea así. Vamos a empezar esta semana, hoy el lunes amaneció medio nublado, medio con frío, Teodoro, pero con mucho entusiasmo. Pásenla bien, un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!